¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? No puedo quitarme a María Sampara del corazón, la cabeza de la piel, la tengo aquí. ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? Si es eso que tú quieres, mira bien, no hay otro alguien que te lleva al cielo. Dice para mí, si no me ama, corra atrás, incluso sin tener razón, te doa mi corazón. ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo o al infierno? ¿Por qué te muestras como embolsada por un férdigo que te lleva al cielo? Yo solo peco tu amor en mí Yo solo siento tu amor cuando beso tú El mundo para sobre el refén Yo solo quiero tu amor cuando el inverno ya viene Yo solo peco tu amor en mí Yo solo siento tu amor cuando beso tú El mundo para sobre el refén Yo solo quiero tu amor cuando el inverno ya viene Yo solo peco tu amor en mí Yo solo siento tu amor cuando beso tú El mundo para sobre el refén Preciso decir que te amo Yo solo quiero tu amor cuando beso tú 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 Yo solo quiero tu amor cuando beso tú